Este árbol, totalmente vivo, en proceso de otoño, que ha ido armando su propio cuerpo, y le falta un pedazo. Y lo vi y pensé en mí. Lo vi y pensé, yo también soy así. Me falta un pedazo, y falta en las bases. Sin embargo, fíjense cómo, sobre el pedazo que falta, compensó esa falta para crecer hacia el cielo. Todos somos así. Todos tenemos ese agujero de lo que no nos fue dado, de lo que no tuvimos, en la infancia o después. Sé que este árbol tiene inteligencia vital, y esta inteligencia vital nos hace falta para erguirnos hacia el cielo.